Suley Rivera, médico dermatólogo, nos sigue acompañando aquí en Noticias Globovisión Salud. Doctora, le preguntaba sobre esos lunares llamados manchas de café. ¿Estos lunares son benignos o nos tiene que también llamar la atención? Porque estos normalmente no son tan regulares. Claro, las manchas de color café con leches ya forman parte de un síndrome o un diferente tipo de patología que es la neurofibromatosis. Es otro tipo de lesión en piel. Los lunares, los lunares etimológicamente se pensaba que venían de la luna, que salían por la luna. En realidad son nevus melanocíticos, es decir, un aglomerado de células névicas. Estas células névicas, como les comenté, pueden tener cogénitos adquiridos. Es decir, nacemos con ellas o se nos pueden presentar durante la adolescencia y adultez. Estos lunares pueden transformarse, lamentablemente, por las radiaciones ultravioletas y otros factores externos, genéticas también, en nevus melanocíticos displásicos. Es decir, que están alterándose las células. Y estas células pueden ser, esa alteración puede ser leve, moderada y severa. Cuando es severa, incluso, se relaciona o se dice ya que es un melanoma in situ. Por lo tanto, entonces, este lunar puede pasar a un cáncer de piel que se llama melanoma. Y el melanoma maligno, lamentablemente, quizá no es el más frecuente, pero sí es el peor, porque da metástasis, incluso puede fallecer la persona. Ahora, tenemos otro tipo de cáncer de piel, que es el carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular, como su nombre lo dice, por las células basales y por las células del estrato espinoso. Entonces, todos estos cánceres sí tienen relación con la exposición a las radiaciones ultravioletas. Existen otros tumores menos frecuentes en piel, porque cada una de las células se puede transformar, lamentablemente, a una célula maligna. Sí, cuando nos hablaba de que existen diferentes tipos de cáncer de piel, pero el melanoma es el más agresivo, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué pasa con el melanoma? ¿Qué tipo de tratamiento abordaje? ¿Qué consecuencias mayores puede traer? Por eso es que existe esta campaña, este Día Internacional del Melanoma, para llamar la atención a cada una de las personas y realicen la autoevaluación. Así como las mujeres autoevaluamos nuestras mamas y vamos al ginecólogo una vez al año, lo ideal es autoevaluar los lunares en casa, no dura más de 10 minutos, una vez al mes, pero debemos acudir al dermatólogo una vez al año. ¿Por qué? Porque el melanoma maligno, si lo diagnosticamos a tiempo, es como todos los cánceres, puede tener una evolución favorable, pero lamentablemente, si el melanoma maligno ya es un tumor más grande, es un aspecto ulcerado que puede estar sangrando, que incluso deforme la zona, tiene ya metástasis en los ganglios linfáticos, incluso a otros órganos y rápidamente puede provocar la muerte. ¿Cómo se aborda el melanoma? Una vez lo observan, hacen la revisión del ABCD que nos acaba de explicar y notan que hay algo extraño en su forma, ¿cuáles son los pasos a seguir para saber si es un melanoma específicamente? Exactamente. Cuando el paciente llega a la consulta de dermatología, nosotros revisamos todo piel, es muy común que cuando llegan a consulta, yo les digo, debe de vestirse, medias, zapatos, solo mantenemos ropa interior, pero podemos revisar y deberíamos revisar también esa área genital, porque ahí puede aparecer también melanoma a nivel vulvar, a nivel de la región perianal, anal, en mucosas debemos estar pendientes porque también debe hacerse evaluaciones con el oftalmólogo y en las uñas también puede aparecer. Por lo tanto, debemos chequear muy bien como dermatólogo nuestras lesiones de piel, pero al mismo tiempo utilizamos una herramienta que se llama dermatoscopio. El dermatoscopio es como, para que entienda, un microscopio digital que nos va a permitir ver los lunares de una forma más amplificada y ya existen patrones específicos para los lunares. Si vemos el lunar y no nos gusta, entonces ahí pasamos a qué? A una toma de biopsia. Y esa toma de biopsia es retirar un pedacito de piel, se toman unos puntos de sutura y se envía al patólogo. Y ahí nos van a decir qué tipo de lesiones, si se trata de un lunar, si se trata de un melanoma, si se trata de otro tipo de lesión. Claro, es importante saber que la biopsia es necesaria y desmitificar todas esas cosas que nos han dicho en el pasado de que hacer una biopsia va a arreglar las células cancerígenas. Entonces es importante saber que hay que perder ese miedo y que realmente ha sido un mito arregado durante muchísimos años, pero solamente quedó en mito. Exacto, y es la forma de nosotros poder hacer el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico clínico, hacemos el diagnóstico por dermatoscopia, pero hacemos el diagnóstico a través de biopsia de anatomía patológica y al tener el resultado nos van a decir los niveles de profundidad que tiene esta lesión en piel y entonces se procede ya a tratamiento con un cirujano oncólogo, con oncólogo, dependiendo de cada tipo de melanoma, si va a recibir quimio, si va a recibir radio, si va a hacer una cirugía un poco más extensa, todo va a depender del resultado de la biopsia. ¿A todos los pacientes se les debe retirar la parte afectada por el melanoma, esa parte de la piel? Sí, claro, una vez que ya ese pedacito de biopsia que tomamos, porque a veces las lesiones son muy grandes y tomamos un pequeño pedacito para la biopsia, ya una vez teniendo el resultado, por eso pasa ya a cirugía oncológica para hacer una extirpación un poco más profunda, para que los márgenes queden completamente libres de lesión. ¿Qué pasa con ese espacio de la piel? ¿Se sutura, se le agrega más piel? Claro, por supuesto ahí se hacen colgajos, se hacen reposiciones y es una superficie muy grande. O sea, si hay forma de que esto quede muy bien. Sí. Y que además la salud del paciente va a predominar. Y ya pasando un poco ya ese evento quizás negativo del diagnóstico, de alguna cirugía reconstructiva, de tratamientos después posteriores para cada tipo de melanoma, se pueden hacer tratamientos estéticos para mejorar la cicatriz. O sea, de dermatología donde podemos aplicar láser, donde podemos aplicar otro tipo de sustancia, pero primero debemos tratar la parte clínica. Un paciente que ha sido diagnosticado con melanoma, ha sido tratado, ¿puede después con los años volver a aparecer algún tipo de lesión en otra parte del cuerpo? Por supuesto. Por supuesto, y por eso es que las preguntas claves que nosotros le hacemos a los pacientes es, ¿usted ha tenido antecedentes de algún familiar con cáncer de piel y específicamente melanoma? ¿O usted ha tenido quemaduras solares que le hayan presentado ampollas, que haya presentado intervención incluso, que por la insolación ha tenido que ser hospitalizado? ¿O usted ha tenido o sufre de un cáncer de piel tipo melanoma? Esos pacientes deben ser vigilados en el tiempo, no una vez al año, ya se debe vigilar más cerca, o sea, primero una vez al mes, luego cada tres meses, luego cada seis meses. Y se hace un estudio que se llama Foto-Video Dermatoscopia o PhotoFinder, que es un estudio digital de dermatoscopia donde hacen un paneo, un escaneo de todos los lunares. Y eso es lo ideal en cada uno de nuestros pacientes. Luego de hacer estas evaluaciones, el paciente en la recuperación, qué recomendaciones nos puedes dar, nos habla de este cuestionario que es tan importante y que hay que tomar en cuenta. No podemos hacernos de la vista gorda, por decirlo de alguna manera, si algún familiar ha sufrido de esto, ya nos dice que esto es un ítem para marcar en nuestra historia clínica y médica. Hay dos puntos básicos que a veces las personas tienen miedo. Tienen la lesión y se quedan paralizadas y dicen, no, no, yo no quiero ir al médico porque me van a decir que es malo. Al contrario, si tiene una lesión rara que ya le están diciendo a sus familiares que no se lo hayan visto, acude al dermatólogo. Y dos, si acudió al dermatólogo, no se pierda de la consulta. Tiene que tratar con sus seguimientos para poder ver la evolución de los otros lunares. No todos los lunares es melanoma, pero sí nos tiene que llamar la atención que no sean regulares. Claro, tienen que aplicar la regla del ABCDE. Sí, aplicando esa regla ya usted va a estar seguro. Entonces, tampoco tenemos que darle miedo, o sea, impulsar ese miedo a no examinar los lunares porque no quieren conseguirse con algo. O dos, no hacer nada. O sea, en el equilibrio está la solución. Debemos hacer la autoevaluación una vez al mes y consultar con el dermatólogo una vez al año. Doctora, se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta pregunta sobre el bronceado artificial. ¿Afecta de igual manera como el bronceado que tenemos a través del sol? No, y peor, está prohibido. En realidad ya se ha catalogado por la OMS que el sol está en el mismo nivel de afectación o de intoxicación por plutonio y el mismo daño que puede producir el cigarrillo. Por lo tanto, debemos cuidarnos de las radiaciones ultravioletas. ¿Y el bronceado es aerosol? No, las cámaras de bronceado son las que están prohibidas. Cuando tú haces por pigmento, o sea, que es pintura, ahí si no hay exposición a radiaciones ultravioletas, y bueno, ya hablaríamos ahí del pigmento, los tóxicos que están entrando a la piel. Y preguntarle a nuestro dermatólogo en caso de alguna duda. Exactamente, porque puede dar una dermatitis irritativa. ¿Cómo la pueden contactar? A través de mis redes sociales, arroba un email ve y arroba doctora Zulay Derma. Allí pueden contactar y hacer todas las preguntas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Zulay Rivera nos estuvo acompañando, médico dermatólogo, la cuenta arroba de R.A. Zulay Derma, si la pueden contactar a nosotros por arroba saludquien bajo gb y por arroba Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!